Espero que me acompañen en ese proceso, desea lo que sea, que se venga y también escribí unas canciones, entonces esperemos buscar por ahí algún productor o algo así para colaborar y que empiecen a salir. Ya saben que aquí en YouTube, en Insta, en TikTok, en Spotify, en todos lados siempre se van haciendo quizá no virales, pero sí se va quedando en la cabeza de la gente quizá, no lo sé.